Día de batería, cuarto de final, Certero versus Ginete Mano arriba en la pesca de batería, y mano arriba en la pesca de batería Tengo contenido, también tengo tema, tengo contenido, también tengo tema Tú eres Ginete, eres un rosquete, y un desconocido te cambia sin problema Por favor, no corres por tus venas, tú estás para toda mi cena Este rapper después de esta batalla de ganas ya se cortó a todas las penas Cena, 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 tú das pena, estamos aquí en la noche buena Tú sabes rapear, se volvió mi emblema, cuando toco el micro la calle quema Tú no sabes ni siquiera qué hacer, ni siquiera te puedo entender En serio, dejes de drogarse porque si no más tarde te cortas al beber Te cortas al beber, pero te juro que yo encajo dentro de tu patrón Este rapero quiere representar y se representa en la nación Este imbécil tan solo es un bobalicón No es socha nueva, pero esta rima te renueva, tú eres el pavo y encima te rompo en panetón Yeah, 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 yo no soy ningún bobalicón Solamente soy el rapper del barrio que sigue quemando en Babilón El Babilón tiene sus enteras rastas, yo no escucha a voz Marley Pero yo sigo aquí en la calle floteando como lo hizo Mahatma Gandhi Guapo Babilón, pero este rapero leyendo proverbios Le atacan los nervios y encima Pacol no es todo un soberbio Este idiota es un talado No hables de Babilón y aquello soy el que ha conquistado barrios alejados Habla en la Biblia, tú eres feo Tú sabes la Biblia, yo soy Mateo Dice que tú caminas con Hebreo Pero te duermes con Timoteo Tú sabes la gente, no soy ateo Hijo de puta, este es mi recreo Sabes que en mi cara siempre veo Oye mierda, ¿dónde está el trofeo? Dice que anda con Mateo Con Hebreo y con Timoteo Esos tres imbéciles yo de lo bailar comisando un geo Este rapero para mí es feo Sí, no sigue complejo Dice que soy feo, no seas conchudo ¿Acaso no te has visto a un espejo? A un espejo sí me vi Y me dije tienes actitud Después a la calle salí Y encontré a la pelo na hindú Sabes que le meto primo, tú que sabes Sabes de que yo le meto la llave Oye hermano, yo me voy de avance Hijo de puta, pareces a Kaiser ¡Tiempo! ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡Guinete!